Tu 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 Quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar. No, tan solo es una ilusión, muy siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname por todo lo extraña que soy, quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar. ¿Dónde he escuchado yo esa canción? Creo que una que se llamaba Estrellita. Sí, Estrellita. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Aparte de que se casó con un tal Kis, Kise. ¿Qué? Hubo Kise. Hubo Kise. Pues yo ya estoy investigando y ya no salió más. Salió en una película con Juan Gabriel, cuando estaban bien chavos los dos. Ah, sí. Que hacía de periodista ella, creo. Sí, muy guapa, muy guapa. Sí. Pero... Mona, mona, mona. Muy mona, muy mona. Y después, esta canción, ¿sabes también quién la cantó? Pero yo creo que ahí en España, Junior, el esposo de Rocío. Pero me gusta más con Estrellita. Sí, sí, le hicieron un arreglo. Y su voz y en su tiempo se escuchó mucho, se difundió. Permítame. Muchísimo. Mucho. Yo creo que fue el éxito rotundo de Estrellita. No, no. Y pasan la canción, pero pasan fotos con el esposo, con un bebé, porque creo que tuvieron un bebé, partes de la película y es muy guapa, se me hace muy bonito. Había otra Estrellita nada más que luego le cambiaron el nombre. Cuando empezó a cantar Estela Núñez, le llamaban Estrellita. Sí, sí, cierto. Los primeros discos aparecieron con ese nombre. Sí, porque también es el tipo de ritmo en música cuando empieza Estrellita Núñez. Y luego ya... Se hablaba de que era una imitadora de Rocío. Sí. Y sí, había cierta similitud, ¿no? Y más en los agudos. Porque Estela también tiene unos agudos y pues Rocío ni se diga. La ventaja de Rocío es que hasta que murió, siguió cantando de esa manera. ¿Cómo se nos murió? Bueno, sí. Desde sus primeras películas que llegaron aquí, sus canciones y su simpatía, su gracia, su... Una niña. Nunca envejeció. Y entonces, de esos seres que no existen más que uno cada mil años, yo creo. Y fíjate que ella siempre, a pesar de joven o ya un poco más mayor, siempre brillaba en el escenario. O sea, nunca la vimos así, que dijéramos que esta fue su mejor época. Todo el tiempo siempre fue igual. Claro, con diferentes canciones, ¿no? Cuando estaba joven, bailaban y era... Pues todo muy... En la época del rock and roll, ¿no? Creo que es más, al principio era una voz... Pues... Del montón. Y luego fue madurando. Sí. Y fue llegando a la perfección en una cantante. Sí, sí, sí. ¿Levantaba a Juan Gabriel? Sí. ¿De veras? Sí, sí, sí. Sí. ¿Le hacía oírse mucho mejor que él con sus éxitos solo? Sí. Ella colocó temas que con Juan Gabriel no funcionaron, ¿no? Porque hay canciones que, bueno, que grabó Juan Gabriel, ¿no? Y con ellas se oían grandes, se oían éxitos, ¿no? Vamos, se volvían con Rocío. Y el verlos juntos cuando hacen dos canciones y dueto, qué padre. Híjales, a todo dar, al dos por uno. A mí me gusta mucho. En los dos juntos. Lástima que no hicieron más o Juan Gabriel no hizo más canciones así. Porque sí presentaron... Ellos hicieron después un espectáculo juntos. No, hombre, a todo dar, ¿eh? Muy bonito. Una parte cantaba ella, otra parte cantaba él y al final cantaban juntos. Hubo un tiempo que tuvieron alguna separación, ¿no? Y como que los dos se extrañaban. Y como que se... No, no, no. Tenían un carácter muy difícil de emparejar. Nada de extrañar. Además, los dos tenían un éxito tal que... ¿Para qué Juan Gabriel necesitaba a Rocío? ¿Y para qué Rocío necesitaba a Juan Gabriel? Sí. Y había pasado la época en que juntos hicieron cera y pavilo, ¿no? Sí, en todos lados salían en reportajes, en todos lados, en carreta que iban pasando. Y no sé, tanta cosa que hicieron juntos. Y bueno, no necesitaban uno del otro ya después. No. 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 Gracias por ver el video.